Es hora de chichi-chi-chi-chi-chi-chi Games, vale, no, buenas tardes, aquí Chichi Games, según un nuevo gameplay de Yu-Gi-Oh! Duel Links, y vamos a continuar donde dejamos en el primer vídeo de esta serie, el último día, eh, ya sabéis que hemos peleado en el portal contra Joey, hemos mirado muchas opciones que nos daba el juego, pero hoy me apetece probar una cosa, me apetece probar los duelos estos con decks prestados, Porque al fin y al cabo te dan recompensas y así puedes comprobar un poco las potenciales barajas que pueden llegar a cundir en este juego Pueden llegar a ser interesantes, se pueden sacar determinadas barajas, determinadas estrategias Yo creo que es una buena opción y es por eso que lo vamos a hacer hoy Ya sabéis que para los tutoriales hay que ir donde esta muchachita, la del pelo rojo que tiene así cara de su cubu En fin, tiene cara de ángel demoniaco sexy En fin, venga vamos y boca de gato Vale, ahora sí, empezamos ya Vamos a ir con esta prueba, duelo con decks prestados Prueba con decks de los mejores duelistas, armados con decks únicos, duelistas especializados, bla 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 Ok Vale, tenemos aquí esta baraja que tiene determinadas estrategias Nuestro objetivo va a ser descubrirlas en este duelo, sin más Así que vamos a empezar Ashley vs Seto Kaiba Ashley que es una duelista al azar Y va a decir entrenadora, como si esto fuera Pokémon Vale, venga, vamos a ver Empezamos con el duelo ahí, con mi tapete Me encanta el tapete Solo hay un campeón Y eso soy yo Vale, empezamos Esto es un duelo serio, así que... Vamos allá Mi turno Vale, no, no va a estar ya No va a estar ya con la cara Vale, tengo un regalo de engaños Ahora te metí un monstruo boca arriba en controles Que no sea defecto Vale, o sea... El monstruo que tengo... El único monstruo que tengo en la mano no puede hacer nada Vale, Mukamuka gana poder según las cartas que tenga en la mano Así que no puedo utilizar las cartas que tengo en la mano alegremente Si lo que quiero es darle poder a Mukamuka Vamos a invocarlo en modo de defensa Tengo tres cartas en la mano Por lo tanto, su poder defensivo aumenta en 900 puntos Quizá invocarlo en ataque hubiera sido mejor opción Pero bueno, por si acaso Vale, chitarfía Tiene 700 puntos de ataque Pero Mukamuka va a tener 1200 de defensa Porque tengo tres cartas en la mano Así que puede resistir el golpe Vale, perfecto Me la he jugado un poco, eh Quizá Mukamuka tenga que haberlo jugado en ataque Pero bueno, da igual Ha seguido bien Quedo importante Vale, dragón antiguo Este tiene una función especial interesante Vamos a ver Cuando esta carta infige daño en batalla de tu adversario Un ataque directo Puedes incrementar un nivel de esta carta Y en 500 puntos su ataque Hombre, este dragón viene muy bien Cuando quieres hacer invocación de monstruos de ritual Pero la verdad es que Buah, tío, es una locura Un ataque directo le sube 500 puntos de vida O sea, de ataque en este caso Es una locura Vale, vamos a invocar al dragón Es cierto que Mukamuka no se vuelve más fuerte Tenía 1800 Si la mantuviese en la mano Pero creo que es mejor que este dragón Este en el campo Porque ahora con Mukamuka Destruya a este monstruo Ahí está Lo destruimos Le hacemos 800 puntos de daño Y ojo al ataque directo del dragón Que aún encima se va a subir 500 puntos de ataque Cuando complete este movimiento Ahí está 1100 puntos de vida Que queda la chica Aquí va el efecto del dragón antiguo Sí, por favor Ahí está 2100 puntos de ataque Locura Y... Puedo terminar mi turno Puedo jugar regalo engañoso Creo que quiero utilizar las cartas mágicas Que tengo aquí Pero serán... Creo que van a ser en el último turno Sí, voy a terminar mi turno El próximo turno va a ser el último Yo creo Como no invoque algo interesante Poco posto en posición de ataque Vale Van a seguir los duelistas manqueando Poniendo postos en ataque Cuando no tienen nada que hacer Cuando sea más lógico que juegas en defensa Vale, guardián de la sala del trono Perfecto Esto me va a permitir jugar La estrategia de esta baraja Por lo menos la estrategia Que tengo aquí en la mano Preparados para este turno Porque va a ser worth it Ya veréis Vale Voy a invocar al guardián De la sala del trono Ahí está Lo invocamos Modo de ataque Y ahora Vais a comprobar Lo que podemos hacer con esto En primer lugar Regalo engañoso Ando al cementerio Un monstruo Que tengo efecto Ya veréis Cómo va esto Ahí está Carta de quien viene al cementerio Guardián de la sala del trono Ok Y ahora Vamos a Ahí está Vamos a quitarle puntos de vida A mi adversaria Pero esto continúa Así Archivo esta carta Medicina azul Para recuperar vida Lo hago por chulear O sea Está clarísimo Que lo hago por chulear Bueno Por chulear no En realidad es porque Hay visiones que requieren Que use Cierta cantidad De cartas mágicas A lo largo de los duelos Entonces este es un momento Adecuado Para utilizar Muka Muka Ataca a ese monstruo Lo destruye Y el ataque directo Que Vence A esta chica Bicho Mira Bueno Ha sido fácil Kaiba increpando Que da gusto Joder Este tío Increpa Gane Pierda Da igual Increpa siempre Que bárbaro Vale Conseguimos 20 llaves de portal No está mal Fijaos 30 gemas Por ganar cada uno De estos dos duelos Especiales Worth it Vale Vemos la baraja Que tenemos por aquí Oh Aquí hay cartas muy buenas Esta 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 Gazelle Rey de las bestias míticas Estaba El mono este El mandril No me acuerdo como se llama Bazu Me parece que se llama Que tiene una habilidad Especial Muy interesante Y bueno Veis aquí que Te explican Como conseguir Ciertas cartas De esta baraja Como se consiguen En el juego Así que Bueno No está de más Que echéis un Vistacillo Sin más Pero bueno Es simplemente Para que Se eche un vistazo Y hasta aquí No va La baraja Prefiere experimentarla Jugando Y no viendo Como funciona En un texto A ver Llevo muchos años Jugando a esto Así que Más o menos Sé manejar una baraja Aunque no sepa Exactamente Que carta Esta compuesta Solo con ver Un par de Solo con ver Un par de Cartas Ya me imagino Por donde van Los tiros Vale Voy yo primero Perfecto Hasta las monedas Quien que yo gane Venga Te pulverizaré Dice Que loco Porque tengo Más puntos de vida Que ella Mira tío Empiezo con 5000 Y ella con 4000 Eso no es muy justo Que digamos Pero bueno En fin Tengo el dado De la suerte Vale Creo que el buey De batalla Va a ser el monstruo Que invoque En este turno Lo voy a invocar En modo de ataque Porque en modo de defensa Solo tiene 1000 puntos De vida Pero En ataque Tiene 1700 puntos Así que Es mucho más interesante Jugarlo así Aunque me puede costar Puntos hacer esto Vale Activa una carta Mágica continua Activa Uy Mierda Los chivos estos O sea que A lo mejor Va a invocar Un monstruo De Va a invocar Un monstruo Por sacrificio Porque eso No cuenta Como invocación Normal Vale Vamos a sacar Carta De todas formas Otro dado Grácil Ok Voy a invocar A Voy a invocar El mandril De hecho Voy a invocar El mandril Tiene una función Especial Que de momento No voy a poder Utilizar Pero bueno Vamos Pazú Tú puedes Tú puedes Pazú El come almas No sé si atacar A ese monstruo Que está boca abajo A lo mejor es arriesgado Los dos tienen los mismos puntos De ataque Micos monstruos Activar la carta No Ahí está Destrucción Ah no miento Pazú tiene 1600 Pensé que tiene 1700 Está bien Pero da igual Atacamos a ese monstruo Boca abajo Ahí está Tiene más puntos De defensa Que mi monstruo De ataque Pero puede activar El dado de la suerte Activamos el dado De la suerte Nos potenciamos Evidentemente Ahí está Vale Con un dos Para arriba Ya me llegaba Para ganarle En puntos Ahora Destrucción Ahí está 1900 puntos De ataque Para hacer vestir A su monstruo Y terminamos El turno Directamente Vamos a ver Que hace ahora Thea Pero la verdad Es que lo tiene complicado ¿Eh? ¿Eh? Se ha terminado El turno Wow Puedo ganar El duelo En este turno Ya ¿Eh? Sí porque A ver Tengo la estrategia De hecho Para ganar En este mismo turno Voy a poner Metal Mor Boca abajo Aunque creo que No me va a hacer falta Aparte que No la puedo activar En este mismo turno Y vamos a invocar A la maldición Del dragón Sacrificando Al buey de batalla Os preguntáis ¿Por qué el buey de batalla Si tiene más puntos de ataque Que Que mi Bazu Pues muy sencillo Activo la función especial De Bazu Y lo que hace Es Si Descarto Un monstruo de mi cementerio Puedo descartar hasta 3 Le subo 300 puntos de ataque Por cada monstruo descartado Y ahora Con esto Ya gano el duelo Victoria en dos turnos Le voy a quitar Esos 4000 puntos de vida Ahí está Me da un 6 No hacía falta Con un 1 Ya me llegaba Para destruirlo Fijaos Bazu que ahora Tiene los mismos puntos de ataque Que el mago oscuro Que locura Vale Ataque directo de maldición Del dragón Y ahora Ataque directo de Bazu Y se acaba el duelo Vale Esto ha sido muy fácil La verdad Pero ha jugado Con monstruos El defensa Eso ya Quiere decir que ya El nivel Ha subido un poco Porque hasta ahora Me estaban sacando todo En modo de ataque Entonces claro Le quitaba puntos muy rápido Y los vencía Velozmente Pero aquí ya hemos tenido Que jugar con un poquito Más de cabeza De hecho De hecho Si lo llevo a jugar Si lo llevo a poner Boca abajo Bueno Si lo llevo a tener Esos dados de la suerte Me iba a comer yo daño Por golpear a un monstruo Con más puntos de defensa Que puntos de ataque Tenía mi bestia Vale Demonio elemental Y mago elemental Tiene un efecto Que te permite atacar Otra vez Si se destruye monstruos Al adversario En el campo Mientras hay monstruos de viento Un monstruo de viento Más en el campo A ver El cario rojo La BAC Son monstruos de viento Ok Vale Entonces La estrategia Con demonio elemental Y con Y con el otro monstruo Que han mencionado Es Que tengo que tener Monstruos de viento En el campo Para O por lo menos Destruy un monstruo de viento De mi adversario Para poder Jugar Su habilidad especial Y atacar Más de una vez por turno Eso es lo que me están Intentando Vender ¿Verdad? Ok Pues vamos a Empezar Entonces Reindice rangos Cada 60 de duelos Igualdados Dura un periodo De tiempo Determinado Lo que he visto Es que tenga un grango Plata 1 Más volverá a Plata 1 Al inicio De la próxima sesión Ok Pues nada Vamos a Volver a pelear Con Tatea Aunque este duelo Sea aún más difícil Quiero pensar Porque Se supone Que ponía desafío Así que si es un desafío Los desafíos Tienen que ser difíciles Evidentemente Empezaba yo ¿No? Empezaba yo ¿Verdad? Vale Vale Pues voy a poner Vale Tenemos orden de carga Tenemos refuerzos Y tenemos esa carta Esta carta Que es muy mítica El escudo mágico Del brazo Pero solo funciona Si el rival Tiene dos monstruos En su parte del campo Voy a jugar En ataque A este monstruo Ahí está No sé si puede Refuerzos También boca abajo La carta que me queda Es una carta Muy interesante Que es Sacrificando un monstruo De mi campo Puedo destruir A uno de los suyos Pero bueno Vamos a ver Como juega Mi adversaria Vale Boca Vale Ave del cráneo rojo Tiene más puntos de ataque Que mi monstruo Activar efecto No Hasta que me ataque No voy a jugarla Oh Carta mágica Equipo Oh Si subo 500 puntos de ataque Con esa carta mágica Esto es malo Esto es malo Porque refuerzos No es suficiente Para salvarme No puedo activar Otra carta Pero fijaos Eh No voy a activar refuerzos Porque me va a destruir Igualmente al monstruo Mejor refuerzos La necesito Para los siguientes turnos Así que lo que voy a hacer es No voy a activar Mi carta atrapa Pierdo más puntos de vida Pero Nah Sigo teniendo muchos De momento Vale Es mi turno Entonces Vale Ahora Podría sacrificar A mi ave de la fe Y utilizar carta mágica Pero no lo voy a hacer Porque no es un worth No voy a activar refuerzos Que es lo que Fijaos que ahí Se está iluminando Una de mis cartas Boca abajo Es la de refuerzos No la voy a activar De momento Evidentemente Lo que voy a hacer es Invocar Una vez más Y en modo de ataque A mi Ave De la fe 1100 puntos de defensa Es que no me cunde Invocarlo en modo de defensa Pero fui a invocarlo En ataque Aparte así también Lo provoco a que me ataque Pero Dependo de que Mi rival Invoca un monstruo Para que esto funcione Y quiero provocarlo A que lo invoque Para que Después le tiente A atacarme Directamente Vale Termino mi turno Vamos a ver Que hace mi oponente Saca carta Vale Va a invocar un monstruo ¿Verdad? Si Invoca un monstruo Perfecto Esto es buenísimo Maga elemental Uh Tiene la misma baraja Que yo Tenemos los dos La misma baraja Es un mirror Ok Vale Tiene una carta boca abajo Ahí viene el ataque Pero yo estoy Preparado Activo la carta trampa Y Ahora Con este escudo Mágico de brazo Lo que hago es que Me quedo con uno de sus monstruos Y va a ser el El que recibe el ataque Yo pierdo puntos Eso No lo vamos a olvidar Yo pierdo puntos Pero he destruido Uno de sus monstruos Gratuitamente Y ahora termino mi turno Y ahora necesito Que me salga un monstruo Dame un monstruo Lo necesito Bien Perfecto Ave de cráneo rojo Perfecto Lo podemos invocar Y puedo sacrificar A mi ave de la fe Eh Para activar mi carta mágica Y destruir a su Monstro Que tiene dos mil Cincuenta puntos De ataque Aparte no sé Si él Si él tiene La misma baraja que yo Tendrá el brazo mágico Este Así que me conviene No tener dos monstruos En el campo Con tener uno Es más que suficiente Así que nada Voy a activar Mi carta mágica De orden de carga Y voy a sacrificar Mi ave de la fe Para destruir A su A su ave de cráneo La que tiene Dos mil cincuenta puntos De ataque Por esa carta mágica Para tener una carta mágica Se va a destruir Al destruir al monstruo Así que perfecto Ahí está Activamos orden de carga Sacrificamos A mi ave de la fe Y destruimos A su Ave de cráneo rojo Ahí está Sacrificio por parte De cada uno Pero en este caso Soy yo El beneficiado Vamos a atacar Directamente Vamos a ver Si activa alguna Carta trampa Parece que no Vale No activa la carta trampa Perfecto Me quedo con los refuerzos Por si acaso invoca Un monstruo más fuerte En este turno No me la quiero jugar Vale Este A que saca carta Monstruo en defensa Boca abajo Ok Ningún problema Vale Turno de Kaiba Y otra vez refuerzos Ok De momento Eso no me va a servir Así que lo que voy a hacer Es Atacar de nuevo No me voy a reforzar Con refuerzos Salvo que el monstruo Boca abajo Tenga más puntos de defensa Vale Tiene 1200 puntos de defensa Así que Ningún problema Ahí está Lo atacamos Y lo destruimos Perfecto Como no le voy a quitar Como no le quito puntos de vida Pues no me No me renta Si Eh Gastar refuerzos Salvo que El monstruo El monstruo rival Tenga demasiados puntos de defensa Ok Vale Sigue invocando monstruos En modo de defensa Para protegerse Lo cual es lógico Y aquí está Flamberge Rompedor Vale Pues voy a activar Esta carta Mágica En este turno Así me refuerzo O espero A más adelante No De hecho No la voy a gastar Todavía Voy a ser paciente Veamos que monstruo en defensa Tiene Me haga levantar Otra vez Ningún problema Ahí está Destruimos a su monstruo Y ahora Voy a terminar Mi turno Necesito tener Dos monstruos En el campo Vamos a ver Cafetea Roba carta Todo con una carta Boca abajo Ok Vale Este va a ser el turno En el que voy a atacar De hecho creo que no voy a invocar Ningún monstruo A ver Vale De hecho ni siquiera me sale un monstruo Por eso orden de carga Pero es mal que he gestionado bien Mis cartas Porque si no habría tenido Muchos problemas Para ganar este duelo Vamos a activar Flamberge Rompedor Para potenciar El poder de ataque De Mi criatura Y ahora podemos hacer una cadena Recordad que en los juegos de Yu-Gi-Oh Podéis hacer cadenas de cartas Mágicas y de trampa Cuando activáis una carta mágica Podéis combinarla con otra Es lo que se llama una cadena Dije cartas mágicas Pero ahí las trampas Se pueden jugar Vale Juego la carta mágica Refuerzos Ahí está Nos subimos el ataque Y creo que voy a activar La otra también Porque si tiene una Si su baraja es idéntica A la mía No hay ninguna carta Que pueda detener Este ataque directo Y por lo tanto Yo gano el duelo Yo Ataco directamente Acabo de liar No sé ni lo que iba a decir Pero ahí está Vale Atacamos directamente Y ganamos el duelo Ha estado bien Este duelo Me ha gustado Me ha gustado Porque la máquina Ya ha jugado seriamente Y eso Eso hace que el duelo Fuera más interesante Sinceramente No ha estado mal Me ha gustado Si señor Aparte empezábamos Con los mismos puntos de vida ¿Verdad? Empezábamos con 4.000 Los dos Bueno El caso Ahí está Hemos completado Hemos completado Todos los Duelos De decks prestados Fijaos Estas cuentas de duelo Os dan gemas Os dan cartas mágicas Está bastante bien Para hacerlo No lo voy a hacer En un vídeo Porque sería muy Muy tedioso Pero Pero Bueno Es para que sepáis Que están ahí Y que os dan objetos Por hacer esas cosas Se hace muy rápido En 15 minutos Se hacen Todas las preguntas Son como 16 O así Se hacen muy rápido Son situaciones de duelo Realmente Vale Hemos subido de fase Podemos ya jugar JCJ en línea Lo cual está guay Vale Tenemos que ir al estadio de duelos Para jugar en PvP Evidentemente Vale Aquí también te explican Lo de los tutoriales Ya he estado ahí No hace falta que me lo expliquéis Otra vez De hecho he dedicado Este capítulo A A estar ahí dentro Y bueno Aquí tenéis las misiones de fase Misiones Eh Semanales Y toda la pesca Y luego tenéis las misiones especiales Desbloquea Joey Wheeler Ahí está Me dan un icono Eso es para los que Para que te vean Los que te vean en el online Te vean Pues En este caso Yo creo que llevo la de Kaiba Pero podría cambiar Mi por una La El perfil de Joey Vale No hay más opciones ¿No? Porque Las otras preguntas Hay más preguntas de duelo Pero necesitáis tener Bueno Necesitáis estar en fases superiores En niveles superiores Vale Está Yugi ahí Puedo enfrentar a Yugi ¿Verdad? Este aviso No lo vas a tener fácil Pues Ok Es un monstruo de fusión Para invocar un monstruo de fusión Se emplea la carta mágica Polimerización O campo de fusión Dios Yo quiero hacer una estrategia Con campo de fusión Pero no sé si está campo de fusión En este juego Espero que sí Porque el campo de fusión Era la Era la clave Eran las Eran las estrategias Más Trolazas Del juego Podrías invocar monstruos de fusión En el primer turno Ahí monstruos Toquísimos Nada más empezar el duelo Vale Vamos allá Entonces Al duelo Y Empieza Yo ¿Con qué voy a empezar? Escudo Dagón Escudo De ojo único ¿Por qué no? Un poco en modo de defensa Porque tiene Es el que más puntos de defensa tiene Y vamos a ver Qué hace Yugi Vamos a ver Qué hace Mónica Exposición de ataque Llama de la fe Tiene el 100 puntos de ataque Guau Ojalá me ataque Dos cartas boca abajo Ok Vale Ataca a mi monstruo boca abajo Que tiene más puntos de defensa Así que Se come el daño Perfecto Bien Y es mi turno ahora Su dama de la fe Tiene 1100 puntos de ataque Por lo cual Mi gigante Hitatsumi Le gana En poderío Aparte puedo cambiar la posición De mi Dragón Al modo de ataque Que aunque no le voy a hacer demasiado daño Sí que le voy a hacer algo de daño Y eso es fácil Hay que tener cuidado con sus cartas boca abajo Pero tampoco tengo nada que las No tengo nada que las frene Por lo tanto Es mejor atacar ahora Bueno No De momento me voy a quedar con el dragón En un modo de defensa No me fío Bueno si me imagináis que te voy a forzar el espejo O algo por el estilo Es que no me ha ido a jugar Me pido tener algo que ¿Eh? ¿Qué es eso? Hacha destrozada ¡Uuuh! Esas O tiene 2 Bueno Esas cartas lo que hacen es Se equipan a un monstruo enemigo Y le reducen Su poder de ataque Son cartas Digamos que En vez de potencia a tus monstruos Debilitan los del rival Fijaos Me ha quitado 500 puntos Por cada Por cada una de esas trampas Como tiene 2 Me ha quitado 1000 puntos De ataque al gigante Y ahora me ataca Y me lo va a destruir Evidentemente Lástima Fijaos Me ha dejado con menos puntos de vida De los que tiene Pero yo estoy en mejor posición De hecho Vamos a sacar carta Ahí está ¡Oh! Otro gigante Hito Otsumi Perfecto Vamos a invocarlo En modo de ataque Ahí está Invocamos Y... No sé si cambiar La posición del dragón escudo Vamos a ello Me lo va a destruir En el próximo turno Pero me da igual Atacamos Sí Atacamos ¿Por qué no? Toma leche 400 puntos de... De vida Que se le van a Yugi Y ahora Vamos a atacarle Y le vamos a quitar Otros 700 Perfecto Termino ambos turnos Sí, por favor Ahora invocará algo En modo de ataque Que le estoy a mi dragón Casi seguro No tiene muchos puntos de ataque Porque hay que hacer El mayor daño posible Vale Invoca A uno que caza más Dios mío Vaya nombres Que le ponen a veces A las cartas Vale Ataque a mi monstruo Le quita 400 puntos de vida Pero no hay ningún problema Mi gigante Sigue teniendo Más puntos de ataque Vale Dagon reptante Ahí está Ah bueno Aquí no le han puesto Dagon que se arrastra Por fin Le han puesto un nombre Un nombre decente Vamos a invocar A Ryo Kishin El dragón reptante Lo invocaré después Vale Si Ryo Kishin Consigue Llegar al próximo turno vivo ¿Quieres proceder a Battle Phase? Sí Por favor Pase de batalla Ahí Vamos a atacar Vamos a atacar Ahí está Acabamos a su monstruo Lo destruimos Y ahora ataque directo Que le va a costar 1000 puntos de vida A Yugi Perfecto 1500 puntos Le quedan Nada Es que la música Está guapa Y el ritmo Vamos a ver Con qué joda Yugi Joda ataque Que importa Oh Perfecto Vale Un monstruo débil Vale Pues ya ganamos en este turno Porque lo que vamos a hacer Aunque hubiese invocado a su monstruo En modo de defensa Yo tenía la parada defensiva Para mandarlo de nuevo Al modo de ataque Y ahora vamos a invocar El dragón reptante Un monstruo que tiene 5 estrellas Por lo tanto Requiere de un sacrificio Para poder invocarlo Evidentemente Sacrificamos a Ryo Kishin Porque es el que tiene Menos puntos de ataque Si porque el gigante Sacrificado el gigante No tiene ningún sentido Así que El dragón reptante Al campo 1600 puntos de ataque Y con ello Se va a terminar Este duelo Porque solo tengo que destruir Con Con mi monstruo fuerte A su monstruo débil Y con el gigante Atacar directamente Esto está hecho Con esto Se termina el duelo Pero bueno No ha estado mal No ha estado nada mal La victoria Es para Chee Games Nah Vale Se toca igual Los LP del adversario Se han reducido a cero Correcto Pues venga Hemos triunfado también En este duelo No ha estado mal Aunque bueno Tenía menos nivel Que cuando combatí Con Thea Antes Con los decks prestados Vale Se toca igual Está en nivel 3 De nivel de duelista Ya sabéis que yo en fase Estoy en la fase 4 No En la fase 5 Me parece O en la fase 4 Ah no Estoy en la fase 4 Ok He perdido Aún me queda mucho que aprender Pues sí Pero te ha enseñado Un buen maestro Que soy yo Porque soy el puto Bueno Pues creo que Voy a dejar aquí el vídeo Llevamos casi media hora De grabación Así que Creo que hemos Hemos hecho un buen papel Sabéis que podéis Dejarme en los comentarios Si apoyáis esta serie Me gustaría saber Si apoyáis esta serie Para seguir subiendo vídeos Dejar like y todo eso Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta huevo